Mediante comunicado público, los aspirantes a la rectoría de la Universidad Popular del Cesar rechazan la decisión del Consejo Superior Universitario contenida en el Acuerdo 033 del 6 de diciembre del 2019 mediante el cual decide designar de manera inmediata y directa al rector de la Universidad Popular del Cesar para el periodo 2019-2023. El comunicado en una de sus partes manifiesta La decisión del Consejo Superior Universitario es manifestantemente ilegal, arbitraria e inconveniente en atención a las siguientes consideraciones Es contraria y violatoria de todos los acuerdos que reglamentan el proceso de designación de rector que consagran la consulta estamentaria como un requisito necesario para integrar la lista de designables pues para poder ajustar el calendario electoral excluyendo la consulta estamentaria el Consejo debió previamente derrogar o modificar dichos acuerdos y no lo hizo por lo tanto estaban vigentes al momento de tomar la decisión y siguen vigentes por lo tanto tenía que acatarlos en consecuencia viola también el literal del artículo 65 de la ley 30 de 1992 que establece que le corresponde al Consejo Superior Universitario designar y remover al rector en la forma que prevean sus estatutos Segundo, vulnera flagrantemente el artículo primero de la constitución política que establece la participación democrática como principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho Tercero, va contra vía con los fines esenciales del Estado colombiano como lo es facilitar la participación de todas las decisiones que los afectan Cuarto, le vulnera a los estudiantes, egresados y profesores el derecho fundamental a elegir consagrado en el artículo 40 de la constitución política al cesenarle de manera ilegal el derecho a participar en la designación de su rector tal como lo consagran las normas aplicables a la UPC Quinto, y como si fuera poco desconoce el derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la constitución política al modificar una vez más y de manera sistemática el procedimiento y las reglas del juego para la designación de rector después de realizada la convocatoria e iniciado el proceso ya lo había hecho cuando implementó el voto virtual después de haber hecho la convocatoria y lo hace ahora al eliminar la etapa más importante del proceso como lo es la consulta estamentaria que permite reducir el número de designables a través de la participación de los estamentos Sexto, el Consejo Superior no solamente impuso de manera arbitraria el sistema de votación virtual sino que de manera caprichosa insistió en mantenerlo a sabiendas que era vulnerable y que no brindaba las garantías a los aspirantes ni a los electores tal como se lo advertimos de manera reiterada al igual que los estudiantes y la misma Procuraduría Siete, el Consejo Superior, el Tribunal de Garantías Electorales y la Rectoría son los principales responsables del fracaso de los dos intentos de realización de la consulta estamentaria por no tomar las medidas solicitadas por los estamentos la Procuraduría y los mismos aspirantes para garantizar la transparencia del proceso Ocho, rechazamos categóricamente la decisión del Tribunal de Garantías Electorales de pretender endilgarle responsabilidad del fracaso de la consulta estamentaria a un grupo de estudiantes y egresados La denuncia formulada contra estos es una forma peligrosa de criminalizar la protesta social e intimidar a los estamentos para que no reclamen ante las decisiones arbitrarias de quienes tienen la responsabilidad de ejercer la función pública Nueve, advertimos y denunciamos públicamente que con la decisión del Consejo Superior ha quedado en evidencia la intención descarada de favorecer la aspiración de la señora Darlin Francisca Guevara Gómez e imponer la rectora sin tener en cuenta la participación de los estamentos de la universidad Lo firman Robert Romero Ramírez Juan Bautista Ochoa Maestre John Díaz Carpio Luis Alberto Caballero y Carmen Alicia Rivera Medina